Y en una histórica y solemne ceremonia, 12 internos de, bueno, previos de libertad se graduaron. Todo esto fue en Juticalpa, en el departamento de Olancho. Se graduaron de bachiller en ciencias y humanidades. Lo que para muchos se veía imposible se hizo realidad en un acto que fue avalado por las autoridades penales, civiles, religiosas, militares y políticas del departamento de Olancho. Esto fue ubicado en el oriente de Honduras y los reclusos realizaron sus estudios en el Instituto Alberto Gauchi, mismo que funciona en el centro penitenciario.